Pájaro de mal abuelo, no quiero ser prisionero de torre despisipar. Ha sido un desespero gran, de perder en la llana o en el anchuroso mar. Primativas de los machos y de nerviosos cantos, con amor en mi ingenio. Y hoy se ha vuelto a descifrar, será mi melancolía, muerte de un mismo menor. Pájaro de mal abuelo, no quiero ser prisionero de torre despisipar. En el cielo hay una estrella, quien pudiera ser con ella, quien pudiera ser con él. Pájaro de mal abuelo, no quiero ser prisionero de torre despisipar. Pájaro de mal abuelo, no quiero ser prisionero de torre. Pájaro de mal abuelo, no quiero ser prisionero de torre. Pájaro de mal abuelo, no quiero ser prisionero de torre. Pájaro de mal abuelo, no quiero ser prisionero de torre. Pájaro de mal abuelo, no quiero ser prisionero de torre. Pájaro de mal abuelo, no quiero ser prisionero de torre. Este hombre me contigo siempre volverá. Y hoy se abre la puerta de los sueños y, tras ellos, un mundo luego habrá. En la compañía de un príncipe en un patio de cristal. La bellan abuelo, la sol ha de volar. Y en tus alas tendrá la vida. Y aunque a donde ya, es hora de morar, y en tus manos vendrá, en tus manos vendrá la unidad. Y como brotas con pétalos de rosa, que con el tiempo aprenden a volar, y a volver el cariño más hermoso, a donde nos quedan. La monca, la moncella, es hora de morar, y en tus manos vendrá la unidad. La monca, la moncella, es hora de morar, y en tus manos vendrá, y en tus manos vendrá la unidad. Y como brotas con pétalos de rosa, que con el tiempo aprenden a volar, y a volver el cariño más hermoso, a donde nos quedan. Muchas gracias, esto es una canción alegre.